Motívate. La motivación se refiere al impulso interno o externo que dirige, energiza y mantiene el comportamiento humano hacia la consecución de metas o de una satisfacción que tiene la persona. Tónicamo TV En la fuerza, fuerza que impulsa a las personas a actuar de cierta manera o a buscar la realización de determinados objetivos. La motivación puede ser intrínseca cuando proviene de deseos internos e intereses, también extrínseca cuando es impulsada por incentivos externos como recompensa, reconocimiento, presiones sociales. Ambas formas de motivación pueden estar presentes en diferentes situaciones y personas. La motivación puede surgir de muchas formas. El deseo de autonomía o la búsqueda de placer es muy importante para muchas personas para conseguir esa motivación. También puede variar en la intensidad y la duración, ya que las motivaciones pueden ser de corto o largo plazo. No obstante, la motivación es el motor, el motor que impulsa nuestros sueños y nos lleva a alcanzar metas extraordinarias. Así que, conoce tus pasiones, conoce tus valores, son la brújula que te va a guiar hacia metas significativas. Descubre tu propósito, establece metas claras y desafiantes. Recuerda que las metas deben ser específicas, medibles, con un plazo bien definido. Cultiva una mentalidad positiva. Quiero invitarte a que hagas parte de esta comunidad de la forma más sencilla, suscribiéndote al canal y activando la campana. Y recuerda que para aquellos que están deseosos de ir creciendo como personas, de tener más conocimiento y técnicas para una mejor plenitud, tenemos una comunidad privada, donde puedes hacer una donación. De esta forma, toda la gente que hacemos parte de este equipo podemos estar trabajando, produciendo, editando y ofreciéndote una información de excelente calidad. Antes de que te vayas, abajo, en el botón que dice Unirme, dale clic. Sigue todos los pasos. Cuando te unas, encontrarás varias opciones, las cuales te permitirán incluso tener acceso a respuestas personalizadas, meditaciones guiadas, descuentos a mis sesiones presenciales y online, masterclass y muchas cosas más. Sé resiliente, aprende de tus fracasos y conviértenos en escalones hacia el éxito. Empodérate, confía en tu capacidad para influir en tu propio destino a alcanzar tus metas. La motivación no es un destello fugaz, es un compromiso. El esfuerzo constante es clave para superar obstáculos y lograr un verdadero progreso. Mantén el enfoque en tus metas, elimina las distracciones, celebra tus logros, incluso los más pequeños. Practica la gratitud. Agradece los momentos de crecimiento. La motivación es un proceso individual y puede variar de una persona a otra. Sin embargo, ahora te quiero dar una lista de estrategias y consejos que pueden ayudarte a mantenerte motivado. ¿Vale? Así que prepárate porque te las voy clasificando una tras otra. Voy a darte una serie de sugerencias, muchas, porque quiero que tengas muchas herramientas. ¿Te has preparado? Bien. Así que voy a hacerte un resumen de todo lo dicho y de cosas nuevas. Aquí te va. Establece metas claras y realistas. Encuentra tu propósito. Divide tus metas en tareas más pequeñas. Celebra tus logros. Rodeate de personas positivas. Mantén una actitud positiva. Encuentra inspiración. Aprende de tus errores. Establece un sistema de recompensas. Mantén un equilibrio. Asegúrate de cuidar tu bienestar. Busca apoyo. Mantén el enfoque. Visualiza el éxito. Aprende nuevas habilidades. Y sobre todo, acepta el cambio. No te quedes en tu zona de confort. No importa cuántas veces caiga, levántate. Levántate una vez más, con más fuerza y determinación. La vida está llena de obstáculos. Pero cada desafío te hace más fuerte y te acerca a tus metas. Para motivarse correctamente, es necesario beneficiarse de ciertas características y habilidades. Pues ahora voy a darte algunas características que son necesarias para tener una buena motivación. Pero son necesarias de conocer en ti. De hecho, así que, escucha. Mientras mejor sean estas características, más te vas a motivar así, automáticamente. Empiezo. Autoconocimiento. Implica comprender tus fortalezas. Te permite alinear tus acciones. Segundo, autoconfianza. La confianza en uno mismo es necesaria. Esto te va a permitir enfrentar obstáculos con una actitud positiva. Tercero, resiliencia. Hace falta una buena resiliencia. Que es la motivación para salir de ahí. Implica recuperarte rápidamente. Te va a ayudar a mantener un impulso. Cuarto, orientación al logro. Una persona orientada es una persona que consigue y tiene más fácilmente de alcanzar las metas. La orientación al logro fomenta la perseverancia y el esfuerzo. Cinco, autonomía. La motivación es mucho más efectiva cuando una persona tiene el control y autonomía sobre sus acciones. Así que, autonomía. Seis, mentalidad de crecimiento. Esta es importante. Si tu mentalidad de crecimiento es que ya tienes un montón de motivación. Este enfoque permite a una persona ver todos los desafíos. La mentalidad de crecimiento impulsa a la persona a buscar constantemente nuevas metas y desafíos. Siete, pasión y entusiasmo. Una persona motivada suele estar impulsada por la pasión. Estar apasionado por las metas o actividades te permite mantener un nivel de energía y compromiso muy alto. El éxito no se trata solo de llegar a la cima. Sino de disfrutar el viaje, de aprender en el proceso, la perseverancia. Es la clave para superar cualquier obstáculo en el camino hacia tu sueño. Mira, existen diversas causas que pueden interferir con la capacidad de una persona para motivarse. Así que te voy a dar causas que incluyen, que influyen en todos nosotros. ¿Vale? Mira, ¿qué puede influir en la motivación? Pues que no tengas una buena claridad en tus objetivos. ¿No tienes claros los objetivos? Problema. Así que recuerda todo lo que te voy a decir. Ahora, todo esto es un problema. Esto es lo que te voy a decir. Segundo, falta de conexión con los valores y tus pasiones personales. Vas a experimentar una falta de motivación. La falta de significado personal debilita la motivación. Tercero, baja autoconfianza y autoestima. O sea, te estoy diciendo todo lo contrario de lo que antes te dije. Todo esto va a provocarte una falta de motivación, miedo al fracaso. Otra cosa más. Te llamamos miedo al fracaso. ¿Esto qué le va a pasar? Que te va a generar una falta de motivación y además muchas dudas. Otra más. Ambiente negativo o una falta de apoyo. Si estás en un ambiente negativo, está claro que te va a faltar el estímulo y te va a dificultar mantener esa motivación. Otra cosa más. Sobrecarga de responsabilidad o estrés. ¿Cómo vas a estar motivado? Si estás estresado. La falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal hace que se dificulte todo. Otra, ¿qué te voy a decir? Falta de recompensas o reconocimiento. La ausencia de recompensas. Si a los niños le damos recompensas permanentemente, cuando no te las das a ti, te vas a sentir infravalorado, no te vas a sentir recompensado. Otra más. Falta de planificación y organización. No te planifique, ya verá dónde vas a ir. No te organizes, ya verá el proceso que vas a sentir en tu cabeza. Tú vas a sentir perdido, sin rumbo. Quiero seguir motivándote. Así que, escucha, en ti hay un potencial limitado. Ya es momento de dejar atrás el pasado. Encuentra tu pasión. Cuando descubra tu propósito, tendrás una razón poderosa para levantarte cada día. Así que sueña en grande. Establece metas audaces que te emocionen. Recuerda, en cada pequeño paso que des hacia tus metas, te acerca un poco más hacia la vida que deseas. El miedo es natural. No te preocupes, va a aparecer siempre. Acepta los desafíos con valentía. La vida está llena de altibajos. Ser resiliente, aprende de los fracasos y utilízalo como trampolín hacia el éxito. El camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero cada esfuerzo que pongas, cuenta. Imagina cómo se vería y cómo se sentiría una persona logrando sus metas. Así que visualiza tu éxito. El apoyo a los demás también es importante. Celebra cada paso hacia adelante. Reconoce tu progreso y sea agradecido por las oportunidades que se te presenta. La gratitud abre puertas. No importa cuántas veces hayas tropezado en el pasado, lo importante es que te levantes una vez más y sigas hacia adelante. Cada día es una nueva oportunidad para reinventarte. El camino hacia el éxito puede ser desafiante. No te compares con los demás. Tu viaje es único y personal. El éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino también de disfrutar el proceso. Así que encuentra inspiración en aquellos que también has superado obstáculos similares. La vida está llena de oportunidades. Recuerda que el fracaso no define tu valía. Cada intento fallido es simplemente un paso más hacia el éxito. No permita que las opiniones de los demás te desmotiven. La vida es demasiado corta para conformarse con una existencia mediocre. No importa cuántas veces caiga. La verdadera derrota está cuando renuncias. No subestumes el poder de tu mente. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en este mundo. Descubre cuál es y trabaja incansablemente para cumplirlo. Antes de continuar, recuerda darle like al vídeo. Y si no te has suscrito a nuestro canal, recuerda que aquí, en el botón rojo, lo puedes hacer. No olvides de ese sonido tan especial, la campanita. ¡Actívala! De esta forma, cada vez que tengamos un vídeo nuevo, lo sabrás y podrás disfrutar de él. Nunca dejes de aprender. Estás abierto a nuevas ideas. Busca oportunidades. No te compares con lo demás. Toma el control de tu vida. No permita que las circunstancias eternas dicten tu destino. Mantén tu enfoque en lo que realmente importa. Elimina distracciones. La disciplina es la clave para la consistencia y el progreso constante. Y celebra cada paso que des. No importa cuál sea tu situación actual. Siempre hay margen para el cambio y la mejora. Tu motivación no solo impactará tu propia vida, sino que también inspirará a aquellos que te rodean. Cada día es una oportunidad para hacer cosas, para reinventarse, para perseguir tu sueño. No te conformes con la mediocridad. No busques la motivación fuera de ti. El momento de comenzar es ahora no esperes a que llegue el momento perfecto. Si quieres más información, la puedes encontrar en tonicamo.com en la sección Libros, Audios y Masterclass. Seguro encontrarás lo que precisas. Invierte en conocimiento y recolectarás el equilibrio. Pásate a la acción, reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer, lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso. Sígueme en mi canal de YouTube Tonicamo TV para seguir disfrutando de más contenido como este. Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida. Tonicamo TV Tonicamo TV Tonicamo TV Tonicamo TV Tonicamo TV Tonicamo TV Tonicamo TV